Esta semana les recomendamos el libro Preguntas Mágicas Poesía Infantil Escrito por la maestra y poeta Annie Brenes Este libro busca responder a aquellas preguntas que quedaron inconclusas cuando éramos niños El sol, la luna y las estrellas nos invitan a acompañarlos en su viaje cotidiano Más allá de las fronteras de la realidad Y nos transportan en las salas de la imaginación Para que compartamos con ellos la alegría de ser niños de nuevo Usted puede encontrar este libro en la librería UCR por un precio de 2100 colones